¿Qué tal queridos amigos? Vamos a hablar de otra cosa. Hoy el periódico La Fornada publica algo que me estremeció. 15 consorcios empresariales cuyos dueños son los mismos que son miembros del Consejo Empresarial del señor López Obrador deben 50 mil millones de pesos al fisco. 50 mil millones de pesos. Es una barbaridad. No siquiera podemos imaginarnos cómo cabrían en una bóveda como la del rico Macpato o algo así por el estilo. Y esto es lo que el fisco les ha ido perdonando a los grandes empresarios de México. Aquellos que desgraciadamente han hecho en México lo que les ha dado la gana. Y desde luego México ha sufrido las consecuencias. ¿Y de qué manera? Sí, porque se nos ha dicho que se va a combatir la corrupción de arriba hacia abajo. Y el único trofeo real que tiene este gobierno es el de la pobre señora esta, Rosario Robles Berlanga, a la que no la deja ni hablar en los juicios, como cúspide de la corrupción. Cuando no es más que un instrumento de la misma. Ella fue la que cayó en la trampa que le tendieron todos los que diseñaron la estafa maestra. El señor Videgaray, sobre todo. El señor Nietzsche. El propio presidente Peña Nieto, ex presidente, al fin, Peña Nieto, miserable. Y a ellos no se les ha dicho nada. Están muy contentos, están felices con la cuarta transformación o la cuarta trampa, como la llamo yo, quinta. Porque si vamos históricamente son cinco con esta, las trampas en las que ha caído el pueblo de México. Pero, caramba, esto de los grandes multimillonarios, grandes consorcios que eluden el fisco, que lo evaden, pues es algo que tiene que actuar el gobierno. Y tiene que poner a cada quien en su lugar, en cada quien en su sitio, sobre todo en estas etapas difíciles que estamos sufriendo los mexicanos en esta emergencia. porque a la hora se evaporan las reservas que se tenían y resulta que los empresarios deben al fisco, los más ricos, una barbaridad de dinero. Y además, no solamente eso, reclama al presidente la posibilidad de que posponga el pago de impuestos para que ellos puedan operar, igual que como lo han hecho siempre, con grandes ventajas. Esto también significa que la corrupción no solamente anida en el sector público, sino que desgraciadamente también está presente en el sector privado. Y que hay una colusión de mafias, la del poder y la del poder económico, que están en este momento guerreando, porque no han querido someterse a los planes del presidente. Fundamentalmente, en lo que se refiere al pago de impuestos en esta época difícil. Eso es lo que nos tiene alterados los empresarios y esto es lo que ha dado como consecuencia que nos revelen cuánto deben los empresarios al fisco para ponerles un hasta aquí o un bozal. Eso es lo que sabe hacer la Cuarta Transformación. Porque de otras cosas ni hablamos. No podemos decir, por ejemplo, que está actuando a favor de combatir la corrupción cuando no hay ningún expresidente que esté señalado. Están protegidos todos, incluso Calderón, que sigue hablando, sigue hablando y despotificando, pero no hace una co-crítica de lo que él hizo en cuanto al daño causado a nuestro país. Él también dio entrada a una serie de sinvergüenzas para que se hicieran de las plataformas petroleras y para que también medraran con el patrimonio de los mexicanos. Y no se le investiga. No se investiga ninguna de las grandes traiciones del pasado. Y así será muy difícil, presidente, que pueda usted salir adelante en eso que llama usted el combate contra la corrupción, porque al tolerar la corrupción del pasado, usted también se vuelve parte de esa corrupción. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.